¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es esmaiçano! ¡Ustedes! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡Eso esmaiçano! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡Los Pegasos de Oaxaca! Es su capitán, Rachicho de San Antonio, Rachicho de San Antonio Y que inicie el supermeráculo tradicional del ranchero Hombre que ya ha pertenecido y ha hecho del gran jaripeo Y más que nada llevándolos, decía el nombre de Oaxaca En lo que es el estado de Puebla, Guerrero, Morelos Bueno, pues le falta un propósito nada más Le falta una meta a este gran hombre Este hombre que conforma palomillas algunos años Y nada más y nada menos que David Escobar Aragón El tremendo Rayito de San Antonio Regálenme el aplauso, señoras y señores Fuerte el aplauso Bueno, pues, señorabuera para Tremendo Rayo Tenemos intro de la misión de Hugo Figueroa Una de las grandes ganaderías que ha pisado la Unión Americana Toda la República Mexicana se habla también de esta gran ganadería Amables amigos, aquí está con nosotros La gente que no creía La gente que dudaba Que la misión llegaba Que no llegaba El gutla de Crespo Aquí está la misión de Hugo Figueroa Venga el aplauso Aplauso bonito, señoras y señores ¿Dónde está el aplauso? Bueno, damas y caballeros Señoras y señores Bienvenidos Gente de Julián Tla Guerrero El día de hoy Los todos bárbaros Bueno, vamos a pedirle por grandes amigos A Rayito ¡Vaya señoras y señores! Regálenle el aplauso al señor ganadero Y al señor jinete ¡Eso! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Y ahí está Y ahí está Fiesta de Capa ¡Veches de la salida! ¡Mirado! En la primera de cambio Muchachos, chequenlo Porque si les dio el bien Chequenlo muchachos Chequenlo para médicos ¡Mirado! ¡Mirado el nerviosismo! ¡La gente está mirando! ¡Mirado! ¡Mirado! ¡Que venga la jugada! ¡Ahí está! ¡Venga muchachos! ¡Para punto disparar! ¡La salida impresionante! ¡Mirado! ¡Se ha sido para el arma! ¡Lotro de los caros en cronelos! ¡La verdad! ¡Mirado! ¡La verdad! ¡Vaya sí señor! ¡Qué bonito! ¡Y sigo! ¡La vuelta que gira! ¡La vuelta que mata! ¡Vaya señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Dónde está! ¡Sí señores! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y sigue bando! ¡Y en pieza! ¡Eso es solo es! ¡Los padres muertos! ¡Buenos de ancho las misiones! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Está acabando! ¡5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Venga, en eso se me va! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Eso se aplaude! ¡Señoras y señores, por la queda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo creo que merece el aplauso! ¡Ya ahí está, mis amigos, señoras y señores! ¡Echen y morro! 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 ¡Echen y morro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo está preparado! ¡Hay que hacer la salida! ¡Y por lo que está levantando! ¡Así lo que sigamos será! ¡Se va a ser buena! ¡Puerta! ¡Hay que hacer la salida! ¡Y por lo que está levantando! ¡Así lo que sigamos será! ¡Se va a ser buena! ¡Echenle un aplauso al jinete! ¡Ay, señoras y señores! ¡Aplocándole por allá! ¡La espalda derecha! ¡Ay, se me iba al siguiente borrazo! ¡Señoras y señores y señores! ¡Es el profundo de la provincia de los Tijeros! ¡A la primera de la año! ¡Esta lista de los Tijeros! ¡Aquí está la salida! ¡Empieza! ¡Empieza la huile tierra! ¡Este es Tijero! ¡Y vaya a un rato! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se va! 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 ¡ ¡Así le gusta! ¡Le calda el gatillo a la piscota! ¡Se cruza la disparos! ¡Mide vuelta! ¡Aquí es San Jaira! ¡A la puerta! ¡Una vuelta abadona! ¡Si se va, se va! ¡Le queda 10 ondas! ¡Se ove! ¡Se aplaude, se aplaude, reza! ¡Vaya que va a romper! ¡Susca la disparos! ¡Mide vuelta! ¡Ay, es San Jaira! ¡A la puerta! ¡Una vuelta abadona! ¡Si se ve, se va! ¡Le queda 10 ondas! ¡Se ove! ¡Se aplaude, se aplaude, reza! Señoras y señores, aplauso, vaya, vaya, un corrazo desquitado, señoras y señores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quítaselo! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Jálelo! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Un bonito aplauso! ¡Aplauso para Recho la Misión! ¡Gracias por la Juajeta!